El gobierno de los Estados Unidos confirmó que China hackeó a más de 24 agencias gubernamentales y no solo de los Estados Unidos, sino también de Europa, incluyendo en los Estados Unidos al Departamento de Estado. Y este miércoles en Corea del Norte, Kim Jong-un hizo una prueba de un misil balístico intercontinental exitosa. Daremos los detalles y Bank of America deberá pagar 250 millones de dólares por estafar estadounidenses. Bank of America, mi banco, ¿cómo te atreves? Bienvenidos a Radio Estudios. Estas son las últimas noticias. Vamos a empezar directamente. Un saludo para cada uno de ustedes. China está hackeando el mundo entero y no pueden detenerlos. El Departamento de Estado fue una de las agencias de los Estados Unidos que fue hackeada por China. Es delicado porque el Departamento de Estado tiene información de cómo los Estados Unidos lidian con cada país individualmente. Y ahora China tiene más información de la que tenían anteriormente, incluyendo toda la transferencia de datos que hicieron con el globo. Entonces, miren el reporte de lo que está pasando aquí, porque hay información ultra secreta que fue hackeada de los Estados Unidos por China. Y miren el reporte. El Comité de Inteligencia del Senado está monitoreando de cerca lo que parece ser una violación significativa de la seguridad cibernética por parte de la inteligencia china, dijo el miércoles el senador Mark Warner de Virginia y presidente del Comité Selecto de Inteligencia. Está claro que la República Popular China está mejorando constantemente sus capacidades de recopilación cibernética dirigidas contra los Estados Unidos y nuestros aliados. La estrecha coordinación entre el gobierno de Estados Unidos y el sector privado será fundamental para contrarrestar esta amenaza. No es un mito que China está hackeando, pero la pregunta es cómo el gobierno se deja hackear constantemente. ¿Qué está pasando con la seguridad cibernética a mí en el Rey Estudios? Me quieren hackear, me han hackeado y siguen intentando hackearme. Yo tengo seguridad cibernética. No han podido en los últimos tiempos. Ojo, hackers, no los estoy retando. Estoy diciendo porque yo sé que si ustedes se ponen para eso, lo logran. No es un reto. Muchos de los hackers son de la NASA. Un saludo para todos ustedes. Pero los hackers chinos que están robando información del gobierno, eso se debe de investigar, se debe de parar para llegar a las últimas consecuencias. Entonces, aquí el Senado habla de que están monitoreando y están colaborando con el sector privado. ¿Qué tiene que ver el sector privado? Bueno, porque Microsoft está envuelto y Microsoft es una compañía privada. Microsoft le ofrece servicios al gobierno y los trabajadores del gobierno usan cuentas de Microsoft que fueron hackeadas. Y como Microsoft fue hackeado por China, no solo el gobierno está siendo hackeado, sino también las personas privadas. Porque toda la información, esa información de las personas privadas es aún más fácil que la información gubernamental. Microsoft dijo que los piratas habían estado dentro de sus sistemas desde mayo y estamos en julio. Meses y meses robando información, mi gente del Ray Studios. Entonces, no es inusual que compañías de tecnología trabajen con el gobierno, que tengan contratos con el gobierno para ofrecerles servicios, porque el gobierno no lo hace todo. El gobierno contrata compañías privadas para muchos servicios, pero deben de tener protección. Entre las compañías privadas más destacadas de tecnología se encuentra Microsoft, Amazon, IBM o IBM, Google, que es Alphabet y Hewlett-Packard, entre otros. Entonces, los hackers lograron acceder a los correos electrónicos de las personas y los agentes que ellos querían, de los cuales ellos estaban interesados. Y China mandó su globo espía, tomó información, hacen hackeo desde mayo y toman la información. Por eso hablan duros. Ellos en los Estados Unidos están hablando un poco más suave. Los expertos han dicho que los rusos hackean también mucho, pero que se pueden dar cuenta porque dejan desorden. Sin embargo, los hackers chinos pueden estar en los sistemas por mucho tiempo, porque nadie se da cuenta. Increíble todo esto, mi gente del Ray Studios. Entonces, al Ministerio de Relaciones Exteriores de China le preguntaron sobre este asunto y sobre el hackeo. Y el ministerio dijo que China como gobierno no ha hackeado a nadie. Y si dicen que el gobierno de China está hackeando agencias gubernamentales, que es desinformación. Claro que China no lo va a admitir. Todos los países se hackean. Estados Unidos hackea a otros países también, pero se le llama inteligencia. Le hicimos inteligencia, que es espionaje, que también es hackeo. ¿Qué hacen todos los países aquí, mi gente del Ray Studios? Próximo tema, para no poner este tema más caliente y picante. Bank of America fue investigado por la Oficina de Protección Financiera al Consumidor y deben de pagar 250 millones de dólares por duplicar las tarifas de multas a los clientes. Ellos deben de pagar una gran multa ahora. Para entender todo esto de Bank of America, entre otros bancos, miren el reporte. Pero este se trata sobre Bank of America. Bank of America rompió la confianza del cliente y violó varias leyes de protección al consumidor. Dijo el martes la Oficina de Protección Financiera al Consumidor. Se ordenó al banco pagar más de 100 millones de dólares a los clientes por duplicar las tarifas, inscribirlos en cuentas de tarjetas de crédito sin su consentimiento y negarse a desembolsar fondos de recompensas de tarjetas de crédito. El gran problema aquí son los overdraft fees o los fees y multas de sobregiro. Durante la investigación se supo que Bank of America le cobraba a los clientes por no tener fondos 35 dólares. Todo el mundo sabe eso. Es normal, pero les cobraban los 35 dólares por encima varias veces por la misma transacción. ¡Robo al pobre! Increíble mi gente de Ray Studios. También Bank of America se declaró en la investigación que los inscribía a los consumidores en tarjetas de crédito con la promesa de recompensa en efectivo o en puntos. Ustedes saben eso, los rewards, los puntos o las recompensas. Pero ¿qué pasa? No les daban los puntos, no les daban las recompensas, no les daban los bonos. Otro robo. También inscribían a personas en tarjetas de crédito sin el consentimiento de la persona y revelaban su informe de crédito con tu información, tu seguro social, sin tu consentimiento. Esta parte aquí lleva más investigación porque muchas veces son los que roban las identidades que hacen esto, pero el banco lo permite. Crédito bien. Tarjeta de crédito para todo el mundo. Le cobramos los fees, el interés más tarde. ¿Quién me importa a mí? ¿Quién es el dueño? Yo no voy a cobrar mi fee. En lo que se averigua el caso. Es lo que está pasando, mi gente, del Ray Estudios. Entonces, ¿esto molesta? ¿Por qué a quién más necesita el dinero? Porque les cobran un fee de $35 de overdraft. Porque lo necesitan, porque necesitan ese dinero. Les cobran por encima varias veces por la misma transacción. Increíble. Entonces, también sobre este dinero que Bank of America debe de pagar. No se sabe si las personas van a recibir dinero directamente o cuánto dinero van a recibir. Pero de cierto os digo que los bancos y las grandes compañías hacen lo siguiente. Rompen la ley. Hacen algo mal. Se buscan todos los millones y billones del mundo. Después se dan cuenta. Les ponen una multa. La pagan feliz. Y todo bien, gracias. ¿Por qué la pagan feliz? Porque si yo te hago 2 billones de dólares y tú me das una multa de 250 millones, ¿quién ganó? Ganó el banco. ¿Van a destruir a Bank of America? ¿Van a destruir a JP Morgan? ¿Ah? No. Protegen los bancos. Mejor. Para que no se vaya abajo la economía. Mi gente del Ray Estudios. Porque si las personas pierden la confianza, en el sistema bancario se va a la economía. Hay un bank run. Una corrida bancaria. Colapsa la economía. Los protegen mejor. Pero no nos roben, por favor. No nos roben. Al pobre. Yo uso Bank of America. Pero no hagan eso. Yo siempre hablo sobre las tarjetas de créditos también. En una forma que quizás he sido mal interpretado. Yo, como disclaimer, uso tarjetas de crédito. Tengo personales, tengo del Ray Estudios, tengo puntos, tengo rewards, tengo de aerolíneas. Muy bien. Pero yo estoy rotundamente en contra en que la persona promedio, clase media o pobre, crea o se lleve de los mitos que solo puede echar hacia adelante usando tarjetas de crédito. No es así. No se sobreendeude. Úselas como una herramienta. Pero no las use como un esclavo. Porque según las estadísticas, los bancos haciendo estudios millonarios saben que ellos le van a sacar más dinero al pobre y a la clase media de intereses que la ventaja que tú vas a recibir de tres, dos o tres puntos. No, Ray, los ricos y millonarios usan el dinero del otro. Pero, señores, para inversiones sí, pero para comerte un churrasco y que no lo digiere tu estómago en tres semanas y lo debes por un año y te cobran el interés. Te valió veinticinco dólares, pero te viene saliendo por setenta y cinco. La carne. Pague la cash. Ahora, si usted va a usar su tarjeta de crédito como yo, voy a comprar una computadora. ¿Right? Si se me daña el audio, oro. Vale mucho dinero. La pago con mi tarjeta de crédito. Antes de que se cierre el ciclo. O sea, no la puedo comprar si no tengo el dinero. Antes de que se cierre el ciclo, yo la pago. Me sube el crédito y no me usan ellos para pagar los intereses. Los uso yo a ellos. Porque el día que yo quiero sacar otra cosa, un carro, una casa, lo que quiera. Oh, el crédito bien. Sí, bien. Pero no fui esclavo de los intereses de las tarjetas de crédito. Lo digo por experiencia, mi gente, del Rey Estudios. El que te diga que el rico hace esto, tú le preguntas. ¿Usted es rico? ¿Tiene dinero? Enséñame. ¿Cuánto tiene en el banco? ¿Tiene millones? Para hablar de que el rico es rico. Son muchos mitos que hablan la gente. El rico. Si se lo dice un rico comprobado, usted lo cree. Si se lo dice un pobre, clase media no le crea nada. Proteja. Miren cómo están robando. Le pusieron unas multas. Una multa de 250 millones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para un banco? No es nada. Van a seguir. Proteja su dinero, mi gente, del Rey Estudios. Ahorre. No malgaste. Ojo. No nos importa el carro que una persona tenga. No nos importa. No nos importa. ¿Qué tienes? Un Mercedes, una Yepeta. No nos importa. No nos importa. Así que no venga de que fronteano con cosas materiales a nosotros. Que muchas veces malgasten el dinero queriendo impresionar a otra persona que no le importa tu vida. No a la tuya, porque los de la NASA son muy inteligentes para caer en ese gancho. No, si usted puede. El que puede se lo merece. Pero el que fuerza para impresionar, tendrá su recompensa en el azufre del infierno de la pobreza. Mi gente del Rey Estudios. Use las tarjetas, pero como herramienta, no como esclavo. En otras noticias, Corea del Norte, Kim Jong-un, lanzaron este miércoles un misil balístico intercontinental de combustible sólido en una prueba exitosa. Y dijeron que es una demostración contra las provocaciones militares de Estados Unidos. Si se fijan, Kim Jong-un no había lanzado un misil en mucho tiempo. Tres meses alrededor. Y ahora lo hicieron. Inmediatamente, Estados Unidos se juntó con los funcionarios de Corea del Sur para lidiar con esta situación. Y miren el reporte. El ejército de Corea del Sur y Estados Unidos celebraron una reunión de coordinación inmediatamente después del lanzamiento. Y afirmaron que reforzarán aún más su postura de defensa combinada contra cualquier amenaza y provocación de Corea del Norte. Señaló el Estado Mayor Conjunto Subcoreano. El misil que lanzaron fue un Houson 18. Houson 18. Una prueba de un misil que viajó por más de 70 minutos. Para ser exactos, 74 minutos. Duró en el aire. La prueba fue exitosa. Miren el reporte. El Houson 18, un tipo de arma de combustible sólido que es más difícil de detectar e interceptar que los otros misiles balísticos intercontinentales de combustible líquido del norte, fue lanzado por primera vez en abril. Los analistas dicen que el Houson 18 podría permitir a Corea del Norte lanzar ataques nucleares de largo alcance de manera más rápida y sencilla a medida que aumenta su programa de misiles. Kim Jong-un entró al chat. Estaba tranquilo él, preocupado por la situación que enfrenta su país. ¿Cuál situación? Una situación horrible. Las personas se están suicidando porque... No quiero mencionar esa palabra, pero la vamos a dejar. La última vez que mencioné esa palabra, el video fue un fracaso. Casi. Porque ponían advertencia. No lo abras, te llevará el diablo si lo abre. Dios mío, el rey es tuyo, Dios mío. Pero Kim Jong-un tiene ese problema. Las personas están en suicidio allá. Al punto que lo hicieron ilegal. Es ilegal hacerlo. ¿Cuál es el castigo? La muerte. Verificación de dos pasos entonces para las personas a realizar eso. Porque viven en un infierno lamentablemente. Esto añade a la tensión que vivimos en estos días, incluyendo por último esta noticia que dice Rusia aumentará capacidades de defensa y responderá con todos los medios a las decisiones de los países de la OTAN. Esto después de la reunión de la OTAN, mi gente de Ray Estudios, que invitaron a Zelensky. Zelensky quería pertenecer a la OTAN ya, pero Zelensky debe de irse suave. Dijeron que no, que no se puede porque sería la tercera guerra mundial. Pero la OTAN dice, no les tenemos miedo a Putin. Estamos ready para meterle la mano a Putin. Pero Putin los tiene en jaque. Neutrales ahí. Sin mover un dedo, dándole ayuda a Ucrania. No habrá ganadores aquí entre los humanos. No habrá. Las guerras nacen del corazón de los hombres. Humanos. Así que mi gente de Ray Estudios, un placer estar aquí con todos ustedes. Recuerdo darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Nosotros somos los aliens, el castillo, el congreso, el pentágono. Esta es la NASA. Y este es el Ray Estudios. Lo que era lo que era lo que era lo que era. Así dijo, es que se pongiste mal. 4色 se fil destiny. Música F Pink